El apoyo de Iván Márquez a la Constituyente deja ver su peligro y confirma una vez más que para resolver los problemas del país no se requiere una nueva Constitución, se necesita un buen presidente. La Constituyente de Petru está hecha a la medida de los criminales, terroristas y bandidos. Son ellos los que quieren cambiar la Constitución para aferrarse al poder y recibir impunidad total. Colombia necesita un gobierno que asuma el control del país, que una a los colombianos y que genere confianza para la inversión y generación de empleo. Miguel Uribe Tabay